¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Kimberly Loaiza ha explotado contra los que la llaman gorda y se meten con su cuerpo. Y sobre todo con los que lo hacen después de haber dado a luz a Juanito hace nada, hace unas semanas, como quien dice. Por eso mismo ha publicado un vídeo en Instagram y en TikTok en el que se la ve espectacular. Nos muestra su cuerpo, nos muestra su tripita. Es increíble la recuperación que ha tenido. Y esto lo hace acompañado de un texto que es el siguiente que quiero leeros. Una reflexión de Kimberly. Dice, todos los cuerpos son perfectos y claro que una mamá puede seguir bailando y usando bikini las veces que quiera. Hace tiempo que no me afectan los comentarios sobre mi cuerpo. A pesar de que tengo dos hijos, estrías y dos cesáreas, me siento increíblemente feliz con la persona que soy. Vive y deja vivir. Seguro que habrá algunos como Zorrito que ahora dirán, sí, bueno, pero tú tienes muchos más recursos que algunas personas y puedes hacer uso de tratamientos estéticos para mejorar tu cuerpo y para que desaparezcan antes las estrías o los efectos del embarazo. Vale, me da igual. O sea, me da igual porque es que ya me anticipo a lo que va a pasar porque sé que va a haber este tipo de comentarios. A mí lo que me gusta es este mensaje que publica Kimberly Loaiza diciendo que al final uno tiene que estar a gusto con su cuerpo. Y si oye, si tienes que hacer cosas porque te apetece, porque a ti te sale para mejorar determinadas partes de tu cuerpo con las que no estás a gusto, ¿por qué no lo vas a hacer? Pero dejemos de llamar a la gente gorda, dejemos de llamar a la gente fea, dejemos de decir esas cosas. Vamos a valorarnos más. Por otro lado, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja también han respondido a aquellos que dicen que no van a durar nada, que van a romper, que van a volver a vivir otra crisis y que la van a saldar con otro embarazo. Lo han hecho con una cena y una escapada romántica en esas vacaciones que están teniendo con el Team Hukilop, con Kima, con Juanito, se han escapado y han buscado un momento para ellos, para estar a solas. Ahí estáis viendo cómo disfrutan de la comida y también han hecho una reflexión sobre esto porque Juan de Dios dice estuvimos brindando y celebrando mucho que a pesar de muchas piedras en el camino seguimos juntos y más firmes que nunca, dice Kimberly, estamos construyendo una familia hermosa. Me alegra, aquellos que dicen es una familia horrible, se han puesto los cuernos, se han hecho daño. Mira, yo sinceramente creo que cada uno tiene que vivir la vida y vivir el momento, tiene que disfrutar de lo que tiene en cada instante. Es decir, Kimberly, cuando ellos han podido pasar por crisis pero ahora están más felices que nunca porque han aprendido, o al menos eso dicen, de los errores y están construyendo un camino juntos, conociéndose más. A veces la gente se equivoca, a veces la gente comete fallos, pero si ellos deciden darse una oportunidad, ¿por qué vamos a tener que estar el resto diciendo, no, hacen las cosas mal, en realidad su relación es una mierda? Yo no creo que sea una mierda, no, yo creo en esta relación. Igual en otras no, y luego me veis haciendo comentarios sobre otras relaciones, puede ser, quién sabe, pero a mí me encanta esta relación, lo tengo que decir. Chicos y chicas, tengo que comentaros más alseos porque, atención, Juan de Dios Pantoja nos ha confirmado que su hermano y Katia están saliendo juntos y eso ha sido muy bonito, pero hay un vídeo ahora mismo que está siendo muy polémico porque, bueno, quiero que lo veáis, relacionado con César y con Katia, un vídeo muy polémico y os voy a dejar aquí el vídeo fijado. Y otro tema también que ha suscitado mucha polémica que es que hay quienes acusan a Kimberly, Kimberly, fijaros que aquí estábamos hablando del físico, pues hay quienes acusan de haberse deformado la cara y lo hacen en base a una foto que se ha publicado y la verdad es que, bueno, pues os cuento, os muestro la foto, el vídeo y os hago un análisis de esto en otro vídeo que os dejo aquí también. Fijaros, dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos para más alseo.